¿Qué es el Saga? Saga significa STEM and Gender Advancement. Es un proyecto global de la UNESCO que está ayudando a los países en tratar de reducir la brecha de género en ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Para achicar la brecha que existe entre hombres y mujeres, donde claramente se ve que la participación de mujeres es baja en proporción. Si miramos las estadísticas nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que en ciertas profesiones, por ejemplo, no hay mujeres, en cargos de liderazgo hay muy pocas mujeres también, y algo va pasando en el camino. Entonces, este algo que va pasando en el camino es el que tenemos que abordar con estas metodologías. Chile es uno de los países en el cual la brecha de género en ciencia, tecnología e innovación es más amplia de la región. Es menos del 35%, alrededor del 33%. Entonces, yo creo que ahora más que nunca precisamos más igualdad de género, precisamos más mujeres en ciencias y precisamos más Saga en el país. Efectivamente, Chile lo que es importante que visualice es la riqueza que se está perdiendo del propio conocimiento de la mujer chilena, involucrándola en todos estos procesos. Mayor incorporación de mujeres, pero en un esquema de crecimiento del sector de la ciencia. Para poder eliminar las brechas en un futuro, ojalá cercano, necesitamos datos de importancia, datos en los cuales podamos confiar. Y esto es lo que nos aporta la metodología Saga. Yo estoy convencido que nosotros no podemos lograr ni siquiera uno de los 17 Subjetivos de Desarrollo Sustentable si no llegamos con, si no tenemos igualdad de género en ciencia, tecnología e innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!